Apenas pisó suelo peruano, se fue a probar todos los platillos en base a pescados y quedó fascinada. La alispósito, la bella argentina, recordada por ser integrante de los Casi Ángeles, se convertirá en la tentación de Andrés Vice cuando ambos debuten en la pantalla grande para A los 40, ópera prima de Bruno Ascenso. Porque lo busqué en YouTube, yo lo vi besándose muy fuerte con una chica en la televisión, una chica muy linda, sí, 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 vi un poco de su trabajo así con internet, pero me contaron que es un galán así indiscutido acá, un galán peruano, full, un rubión, sí, es muy lindo. Y que digamos, me imagino que te da más expectativa de trabajar con él, ¿no? ¿Qué querés, que me pone contenta que sea lindo? Sí, no, es divino, encima me parece que es un sol, me hablaron mucho de él, de que encima es una gran persona, así que supongo que la vamos a pasar muy bien, porque tuvimos así la misma energía, la misma onda, vía Skype, supongo que en persona va a ser aún mejor. Lali tuvo un cálido encuentro con el actor Cachín Alcántara, quien también forma parte del elenco de esta cinta. La Argentina inicia el rodaje hoy con Joana San Miguel y planea quedarse una semana disfrutando de todo el cariño de su club de admiradores, que le espera pacientemente en los exteriores del hotel donde permanece. Lali, 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 Lali. Sí, es muy, muy querida, muy, muy conocida.